¿Ustedes recuerdan la canción esta de una mosca parada en la pared? En el mes que pere de le pere de esa. Y mi mis que pere de esa mera. Bueno, pues, en esta ocasión, la mosca no se paró en la pared. No, fue algo terrible. Se paró en el lugar más inconveniente y terminó como canapé en fiesta. Vea usted esta asquerosidad. ¿Y a dónde vuela la mosca? Está en su ojo y vuela la mosca a su boca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se fue conmigo! ¡Wow! Oye... ¡Se la comió! ¡Se la comió! ¡Mira cómo! ¡Ahí va a volar otra vez! ¡Sí! ¡No! Así como perrito sola. ¡Ay, me la tragué! ¡Era de las merdes! O sea, le pasó lo mismo. Ahora, viendo esto, lo que me queda muy en claro es... Mario, Mario Delgado, ven, acércate tantito. Tienes futuro como conductor de noticieros, de verdad. O sea, de veras. A mí me parece muy poco profesional de esta señora. ¿Cómo andar papando moscas a media transmisión en vivo? ¡Por Dios! Oye, pero eso no es nada, ¿eh? Aquí hay muchos periodistas que acaban tragando sapos y nadie se inmuta, la verdad. O sea, no pasa nada. La mosca es lo de menos. Lo que sí se debe de decir en favor de esta señora es que es más eficiente que cualquier bolsa con agua colgada en marisquería. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, la verdad, a mí me da gusto por la mosca, que finalmente encontró un lugar seguro para poner sus huevos. No, o sea, ahí van a estar bien.